¿Qué es la educación? Y bueno, por eso la tenemos aquí con nosotros a Gabriela Castilla, ella es licenciada en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Cuyo y también es profesora de Sistema Educativo y además participa de la red de politólogas aquí en Mendoza, Red de Mendoza, así es el nombre, ¿no? Politólogas en Red de Mendoza. Ahí va, Politólogas en Red de Mendoza. Así que bueno, muy bienvenida Gabi, gracias por acercarte a Giramundo y bueno, te invitamos para poder charlar, como decía recién en profundidad, acerca de dos cuestiones. Por un lado, la cuestión de estas modificaciones que el vocero presidencial anunció la semana pasada, en la que se modificarían dos artículos de la LEN, la Ley de Educación Nacional. Uno es el artículo 11 y el otro es el 126 y bueno, quería consultarte allí, hay uno de los artículos que habla sobre asegurar la calidad de educación y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin desequilibrios regionales ni inequidades sociales. Bueno, eso en el artículo 11 y por ahí en el artículo 126 habla de que los alumnos deben ser respetados en su libertad de conciencia en el marco de la convivencia democrática. Bueno, por ahí quería consultarte vos como politóloga y también como profesora de sistema educativo, ¿cuáles son estas, digamos, sobre qué avanzan estas modificaciones? En tanto y en cuanto también anunciaron desde el gobierno que van a habilitar algún tipo de medio para que las familias puedan, de alguna manera, poner ahí las quejas sobre lo que algunos docentes estén enseñando en las aulas. ¿Cómo afecta eso también la libertad de cátedra? Bueno, creo que es una propuesta sobre todo de amedrentamiento, porque legalmente, técnicamente, es prácticamente imposible que eso salga. Técnicamente imposible porque el gobierno no tiene un bloque mayoritario y además hemos visto que en estos días se ha partido incluso su bloque. Y los bloques de oposición, de las diversas oposiciones que hay, yendo de izquierda a derecha, pasando por el centro, incluso los que serían más cercanos o amigables a estar aliados a aprobar algunas propuestas del gobierno, provienen de partidos que históricamente han defendido la libertad de cátedra y la libertad de enseñanza en todos los niveles educativos. Así que legalmente es casi imposible que esto sea aprobado. Y técnicamente es irrisorio, es contradictorio, porque vos leíste un artículo donde precisamente ya está previsto el derecho de las y los estudiantes a ser respetados en su opinión. Los dos artículos que han dicho que quieren modificar, que no sabemos en qué sentido exacto porque no lo han presentado por escrito, son artículos, el primero que vos leíste, que se refiere a los fines y objetivos de la política educativa. Y el segundo que leíste, bueno, queda claro en lo que seleccionaste, se refiere a derechos de los alumnos y de las alumnas. O sea que el derecho a ser respetado por la opinión propia ya está contemplado. Y además de eso también está fuera de la ley de educación la ley de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que también tiene artículos referidos al derecho educativo y al derecho a la opinión, a que se respete la opinión de las niñas, niños y adolescentes. O sea que si es por tener ese resguardo, tenemos dos leyes generales muy importantes que ya lo tienen contemplado. Pareciera que más que eso lo que les importa es, como decía, generar temor y por esa vía disciplinar, a medentrar a docentes, a profesores, a profesoras, a maestros, en lo que vayan a decir, porque a partir de que se escucha eso y de que alguien piensa que puede tener la reacción adversa de los padres, de las madres, de las familias de esos estudiantes, puede empezar a cambiar lo que pensaba decir sin que necesariamente eso que iba a decir fuera algo que estuviese mal o fuera de lugar. Y por otra parte me gustaría aclarar, esto sería respecto a lo legal y a cómo puede funcionar esto, me gustaría agregar que llamativamente se está distorsionando el significado de adoctrinar. Hay muchos sectores, algunos del propio gobierno, que son muy afectos a consultar a la Real Academia Española, sobre todo cuando quieren insistir en que no usemos el femenino o no usemos sustantivos y adjetivos para nombrar a las diversidades y cuando nos insisten en que todo hay que decirlo en masculino, con o, se suelen amparar en la Real Academia Española. Pero en esto se corren de la Real Academia Española. A mí me gusta consultar habitualmente el diccionario de la RAE en su versión española y en sus versiones latinoamericanas y resulta que en este diccionario adoctrinar y enseñar son sinónimos porque históricamente enseñar en la tradición europea, parte de enseñar consistía en transferir conocimientos sobre conjuntos de ideas, sistemas de pensamiento, métodos y a eso se llamaba doctrina. Entonces enseñar y adoctrinar en la tradición europea eran sinónimos y en la Real Academia Española los sigue sosteniendo como sinónimos. Así que si uno se apega a la letra del diccionario, no es una mala palabra. Enseñar una doctrina no es algo malo. Es un significado distorsionado el que se está operando en las redes acerca de lo que significaría doctrina y a partir de ese significado totalmente manipulado se está señalando como sospechoso lo que hacemos docentes en las universidades o en los otros niveles del sistema educativo. Pero enseñar doctrinas no es algo malo en sí mismo. Las doctrinas son conjuntos de ideas que obedecen o que se fundan en unos principios y esos principios pueden ser filosóficos, científicos o religiosos. De hecho, muchas personas habrán escuchado hablar de la doctrina social de la Iglesia Católica. Así que no hay razón para pensar que toda doctrina sea en sí mismo algo perverso. Y por otra parte, enseñar una doctrina o un conjunto de principios y de ideas no significa que uno las esté imponiendo. Significa que uno las está dando a conocer y junto con eso se estarán enseñando herramientas para que quien aprende pueda también dirimir si va a estar de acuerdo o no con ese conjunto de ideas y de principios. Buenísimo, súper clara. Y bueno, por otro lado, el Gobierno Nacional para ayudar a las familias que envían a sus chicos a las escuelas privadas con determinadas características ha lanzado esto que era una promesa de campaña de los vouchers o de que la ayuda fuera directamente a las familias y demás y no al sistema educativo en este caso. ¿Qué opinión te merece esta cuestión de los vouchers? Bueno, primero aclarar, porque no todo el mundo tiene por qué saberlo, que voucher quiere decir vales. Así que se podría decir también en castellano. El hecho de que se diga en inglés tiene que ver con que la propuesta está tomada de algunas alternativas de financiamiento educativo que se han utilizado en otros lugares, como por ejemplo en Estados Unidos, pero en determinados momentos y muy específicos. Tampoco es que la política educativa mayoritaria en Estados Unidos se maneja en función de esto. Esos vouchers o vales educativos en la propuesta original de la libertad avanza, si uno lee la plataforma que presentaron para las elecciones, para postularse y también lo que sus candidatos decían, era algo distinto de lo que están implementando ahora. En ambos casos, igualmente yo no estoy de acuerdo, pero he tratado de analizar qué es lo que decían y qué es lo que están haciendo para ver cuáles son sus fundamentos y no es lo mismo. Lo que decían al principio en la campaña era que esto era la forma de instrumentar que el presupuesto educativo se sacara del Ministerio de Educación, una idea bastante alocada, pero era la idea que expresaron, y que el presupuesto educativo fuera a las manos de las familias. Digo que ahora no es eso mismo porque es una ínfima porción lo que estaría llegando con esta propuesta que han instrumentado en este mes y se parece más que aquella idea original, se parece más a una ayuda asistencial para aquellas familias solamente que tienen a sus hijos o hijas en la educación privada y en algunos segmentos de la educación privada, que son los de escuelas privadas subsidiadas por presupuesto estatal. En la propuesta original era entregárselo entonces a todas las familias y era una forma de hacer transferencia de presupuesto, como decía, según ellos lo proponían, y también una forma de ejercicio de absoluta libertad, para que cada familia pudiera decidir con ese voucher o vale a dónde, en qué escuela lo ponía. Esta idea en sí misma ya es peligrosa porque quienes hemos pasado por las instituciones educativas, sea trabajando o como estudiantes, sabemos que hay gastos que son permanentes. Yo no puedo contratar servicios de limpieza y decirle, bueno, este mes le voy a pagar y el mes que viene no sé porque depende de cuántos vouchers me entren. O tampoco le puedo decir a las y los docentes, este mes tengo tanto para pagarle y el mes que viene no porque no sé cuántos vouchers van a entrar. Así que esa idea, supongo que ya se han dado cuenta, que es impracticable desde el punto de vista contable de administración financiera de una institución educativa. Ahora lo que han puesto en práctica es otra cosa, que es financiar, ayudar solamente a las familias que ya tienen a sus hijos en determinadas escuelas, con lo cual tampoco podrían usarlo, como ellos decían, para cambiarlo de escuela y elegir otra que les guste más, sino que es para utilizarlo solamente en la escuela que ya están. Y lo otro que habría que señalar, además de esta distorsión entre lo que dijeron que iban a hacer y lo que están haciendo, es que la ayuda no es para familias que tengan a sus hijos o hijas en instituciones públicas estatales, con lo cual no se está estimulando de ninguna manera a que las familias valoren, como se ha valorado históricamente en Argentina, el asistir a la educación pública estatal. Bueno, y me quedaba un tercer tema, que también ha sido, bueno, como suele lanzar el Gobierno Nacional, algunos titulares polémicos, pero que después esto ha sido llevado a la práctica, que tiene que ver con el FONID, que ya muchos y muchas docentes hemos sentido la falta de ese ítem que cobrábamos también por nuestro trabajo. Quería recuperar la historia del FONID, cómo es que surge, cuál es la lucha docente con la que se conquista este fondo de incentivo docente. Bueno, como vos lo has dicho, el FONID, que es un ítem, ha sido un ítem en el sueldo de las y los docentes de todos los niveles educativos que no son el universitario, durante más de 20 años, se consiguió a partir de una gesta, de una reivindicación, de una acción de protesta articulada por CETERA, la Confederación de Trabajadores de la Educación, que en un momento, hacia fines de los años 90, logró articular a todos los sindicatos docentes que existían en la Argentina, y llevó adelante una lucha por la mejora en los salarios docentes y por el aumento del presupuesto educativo en general, no solo en el salario docente. Y en lo que tenía que ver con sus sueldos, lo que la CETERA estaba reclamando era que el Estado argentino, a nivel nacional, por primera vez en su historia, una historia de 150 años ahora, había dejado de participar del pago de sueldos. Durante el gobierno de Menem, y en el marco de reformas de políticas educativas neoliberales de los años 90, por primera vez en la historia argentina, el Estado nacional dice que no va a participar de ningún modo del gasto educativo destinado a sueldos. Entonces, lo que la CETERA estaba reclamando era que mejoraran los salarios docentes, pero que además el Estado recuperara esa responsabilidad histórica, que de acuerdo a nuestra Constitución, es compartida, tiene que ser compartida entre el Estado Nacional y los Estados Provinciales. No puede quedar solamente a expensas de los presupuestos provinciales. Y bueno, lo que se logra es que se vote, que el Congreso de la Nación vote un fondo específico para que el Estado Nacional vuelva a participar del pago de sueldos docentes. El gobierno de ese momento, el gobierno de Menem, quiere que se llame incentivo porque no quiere reconocer que tiene que hacer parte de los sueldos. Por eso le pone este nombre. Pero en realidad no es un incentivo, es un ítem porcentual que cobrábamos todos los docentes de los niveles del sistema educativo. Y al terminar ese gobierno, con el gobierno siguiente, cuando inicia el gobierno de De la Rúa, la carpa blanca, que había sido la que había congregado esa lucha, se levanta porque se consigue además que se mejore. Cuando la primera aprobación del FONID, que es hacia el final del gobierno de Menem, estaba sujeto al pago de un impuesto sobre los automotores y las embarcaciones y aeronaves. Lo que se logra en una segunda ley, cuando está iniciando el gobierno que inicia en el año 2000, es que no esté sujeto a ningún impuesto específico, sino que salga de las arcas del Tesoro Nacional y que se apruebe con una base de dinero que alcanzara razonablemente para cubrir en ese momento el pago de ese ítem en todo el país. Y bueno, es increíble que ni siquiera en los años 2001, 2002, 2003, con la terrible crisis que pasó Argentina en ese momento, bueno, los jóvenes no lo saben, los más grandes lo recordarán, se lo podemos contar, que en una semana hubo tres, cuatro presidentes, que los años entre el 2001 al 2003 fueron de una enorme inestabilidad. Y ni siquiera en esos años, ni en los años de mayor crisis económica, a nadie se le ocurrió decir que se eliminara el pago del FONIT. Se ha sostenido inclusivo en contextos de crisis institucional y se ha sostenido en gobiernos de signo político tan distinto como el de Cristina Fernández, el de Mauricio Macri o el de Alberto Fernández. Desde su creación, entonces, hacia fines de los 90 hasta ahora, es la primera vez que alguien propone eliminarlo. Y bueno, constitucionalmente eliminar esto no implica que el Estado Nacional no tenga que afrontar de algún modo sus responsabilidades para con el financiamiento del sistema educativo y con los sueldos docentes en particular. O sea que si no es a través del FONIT, tienen que decir de qué otra manera van a participar de su responsabilidad en el financiamiento de ese gasto. Sí, sabemos que es muy disimil el salario en las distintas provincias porque también tiene que ver con las actividades económicas de cada provincia y con la recaudación local, digamos, para hacer frente al sistema educativo que bueno, con MENEM y la Ley Federal de Educación, eso quedó a cargo de las provincias, como decías. Bueno, muy completa la entrevista. Te agradecemos muchísimo por acercarte entonces a Giramundo. Y bueno, estamos aquí disponibles también para seguir debatiendo el tema de la educación pública que hoy está siendo atacada de manera directa, pero bueno, sabemos que también hay muchos y muchas estudiantes, docentes que tienen la conciencia de luchar por este derecho. Así que bueno, con este cierre nos vamos a un corte y enseguida seguimos con más Resumen Giramundo. ¡Gracias!